PowerMax está preparado para monitorizar posibles emergencias o averías técnicas. Aspectos como la inundación, gas, incendio, tensión eléctrica o línea telefónica están operativas las 24 horas del día. Y en el momento en que se produzca una incidencia, su equipo le avisará por diferentes medios. Sin lugar a dudas, la protección contra intrusos es la operativa más habitual del sistema PowerMax. A continuación, describimos las formas de armar su PowerMax para la detección de intrusos. Podemos armar desde el teclado del panel pulsando la tecla Total e introduciendo el código. También podemos armar de forma total pulsando el botón de Armado total del pulsador o utilizando el teclado auxiliar. Estos pitidos nos indican que debemos abandonar la casa. El armado total es lo que hacemos cuando abandonamos la vivienda y comprobamos que en el interior ya no queda nadie. Para armar en modo parcial pulsaremos la tecla Parcial e introduciremos el código. También podemos utilizar los controles remotos. Ese eshán es un nuevoemitism. Cuando volvemos a casa podemos desarmar el sistema desde el exterior utilizando el mando a distancia, pero puede suceder que no nos acordemos o no sepamos si el sistema está armado o no. En este caso entraremos por el acceso normal y los detectores de las zonas retardadas se activarán iniciando el tiempo de entrada. Podemos oír las indicaciones acústicas. En este momento disponemos de un tiempo para desarmar el panel pulsando la tecla Desarmado, seguida del código o utilizando los controles remotos. Con el menú de usuario puede programar diversos parámetros como teléfonos, códigos, fecha y hora e interruptor de activación de luces. Podemos acceder al menú de usuario pulsando la tecla Siguiente. Nos pedirá una clave que de fábrica es 4 unos. Y al igual que ocurría en menú de programación, podemos introducirnos en submenús que nos detallan facilidades para que la seguridad sea completa.